¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y en este vídeo voy a mostraros cómo desplazaros por una página web en OBS Studio. Para agregar una página web, en la escena donde queráis agregarla, hacéis clic derecho en Fuentes, Agregar, Navegador. Pero al hacerlo, seguramente os hayáis encontrado con que solamente se carga la parte de la web que cabe dentro de las dimensiones que hayáis elegido para esta fuente. Y no tenéis manera alguna de desplazaros por la web. No salen las barras de desplazamiento. Bueno, eso se debe a las propiedades de CSS personalizado que salen por defecto. Pero cambiando eso puede arreglarse el problema. Vamos a agregar un navegador. Voy a poner de ejemplo de página web una entrada de mi viejo blog. Aquí solía publicitar a veces vídeos del canal, aunque ya lo tengo abandonadísimo. No sé si un día lo retomé. Voy a ponerle de dimensiones el SD estándar. Pero bueno, esto simplemente es por poner un ejemplo. Lo importante está aquí, en CSS personalizado. Esta propiedad y este valor es lo que traen el problema de no poder desplazarse. Antes de quitarlo, voy a mostraros lo que pasa cuando no tocáis esto. Se carga el log, pero queda esto fijo. No tenemos manera de desplazarnos por la web. No tenemos barras de desplazamiento y tampoco nos va a servir seleccionar el texto y tirar hacia abajo. No tenemos manera de desplazarnos debido a la siguiente propiedad de CSS. Vámonos a propiedades. Y aquí está. Propiedad overflow con el valor hidden. Con esto no se muestra el contenido excedente y por ello no nos podemos deslizar por la web. Entonces, podemos cambiarlo poniendo visible. O simplemente, podemos eliminar por completo la propiedad overflow para que se aplique el valor por defecto, que es este mismo, visible. Y así ya no tendremos este problema. Eliminamos la propiedad overflow. Se aplica el valor por defecto visible. Y ahora, sí que tenemos las barras de desplazamiento y nos podemos mover libremente por la web. Simplemente eso. Propiedades. Y en CSS personalizado, quitáis lo de overflow hidden. Cambiáis el valor hidden a visible o simplemente elimináis la propiedad para que se aplique el valor por defecto y ya está. Y le dais a aceptar. Y podréis moveros libremente por la página. Y en caso de que no queráis que se muestren en el vídeo las barras de desplazamiento, os aseguráis de que no esté el candado cerrado en la fuente esta. Mantenéis pulsado Alt y deslizáis hacia arriba con las flechas para ir recortando las barras de desplazamiento. Y ya está. Pero bueno, aunque no se ve en el vídeo, las barras siguen presentes y se pueden seguir utilizando para desplazarse por la página. Ah, y no saquéis la flecha de este marco porque entonces no se sigue moviendo la página y nada más vuelve a entrar la flecha dentro del marco, pues la barra se mueve a donde está la flecha en ese momento. Una cosa que a mí no me gusta nada. No es como si lo estáis haciendo desde un navegador como Google Chrome. Aquí hay que mantener la flecha dentro de este barco. Bueno, pues eso es todo. Espero que este vídeo os haya gustado y servido, y hasta la próxima.